¡Hello mis queridos vecinitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez! Como vieron en el título, hoy les voy a enseñar cómo hacer sus propios diseños de maquillaje en la aplicación de diseños personalizados. Primero que nada debemos tener instalada la aplicación de diseños personalizados en nuestro nucófono. ¿Qué debemos comprar con millas en el vallero automático luego de alcanzar las tres estrellas y que nos venga a visitar Totakeke? Una vez instalada la aplicación debemos seleccionar el espacio en el que haremos nuestro diseño de maquillaje. Como todos saben en este juego los personajes no traen cejas y a algunos de nosotros nos estresa mucho vernos sin ellas. Entonces hoy haremos un diseño de cejas con pecas que espero que les sirva de referencia para cuando quieran hacer el suyo. Si tú ya tienes tu diseño de cejas déjamelo en los comentarios y así puedo verlo. Una vez dentro de la aplicación por defecto nos vendrá el lienzo para editar. Pero nosotros necesitamos colocar en lugar del lienzo la cara de maquillaje. Para esto debemos irnos a la sección de herramientas con el botón X. Aquí bajamos hasta el lienzo y cambiamos hasta la cara presionando con la A. Como se pueden dar cuenta el diseño está todo blanco por lo que eso se ve reflejado en la cara de muestra. Pero esto lo vamos a arreglar para que quede traslucido así que no se preocupen. Hago una pausa para recordarles que si te gusta el video puedes suscribirte para no perderte de ningún video. Ni de informaciones de Animal Crossing que subimos siempre. Y si te sirve este video puedes darle like que me animas a seguir subiendo contenido. ¡Continuamos! Iniciaremos con las herramientas de color. Cada vez que necesitemos cambiar la herramienta tendremos que apretar la X para entrar en la sección de herramientas. Como podemos ver tenemos dos herramientas de color. Con la primera podemos ver distintas paletas de colores porque sí, tenemos distintas paletas de colores. Todas están muy útiles para poder crear distintos diseños. Con la herramienta modificador de color podremos, como indica su nombre, modificar tanto el tono como la saturación y el brillo de cada color. Por lo que puedes alcanzar altos niveles de personalización de los colores que verás reflejado en tus diseños. Luego tenemos la herramienta línea recta. Que sirve para no tener que hacer tantas pulsaciones en el botón de A para rellenar cuadritos en línea. También tenemos el lápiz, que es el que usaremos mayormente en nuestro patrón. Podemos ajustar el tamaño de las herramientas en pequeño, mediano y grande. Y lo podremos ver en las siguientes herramientas, además del lápiz. Luego tenemos las herramientas de rectángulo y círculo que sirven para crear diseños de, como su nombre lo dice, rectángulos, cuadrados y círculos. Luego tenemos los sellos con forma redonda, estrella y corazón, que nos facilitan el trabajo para los diseños de este estilo. También puedes ajustar su tamaño. Les comento también que podemos colocar la opción de espejo. Y de esta forma todo lo que hagamos de un lado se repetirá en el otro. Para comenzar a diseñar nuestras cejas, lo primero que hice fue utilizar el color blanco con líneas que aparece al final de la paleta de colores. Este vendría a ser como el color vacío. Colocando este color podremos hacer translúcido el diseño en las partes en donde lo pongamos. Iniciamos pintando de este color todo el lienzo y vemos que la cara de prueba queda lisa. Luego, como mi color de cabello es negro, seleccioné el color negro para comenzar a diseñar las cejas. Aquí pueden usar el modo espejo para que quede con la misma forma en ambos lados de la cara. Este diseño de cejas es distinto al que uso siempre, pero quería intentar algo diferente. A medida que vayan avanzando pueden ir mirando en la cara del costado cómo quedaría el diseño al usarlo de maquillaje. Luego seleccioné un color café para hacer las pecas y que queden de un tono distinto al de la piel de mi personaje. Finalmente intenté probar cómo se vería con algunos estampados. Como pueden ver aquí, pero como no me gustó cómo quedaron, finalmente decidí no colocarlos. Una vez que decidas que ese es el diseño que quieres, solo debes guardarlo y lo verás en tu aplicación de diseño. Aquí me probé el diseño con y sin mis lentes para que puedan ver qué lindo que quedó. ¡Les dejo las imágenes! ¡Gracias por llegar hasta aquí! Recuerda darle like al video, déjame un corazón en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!